para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con treinta minutos, regresamos. Tenemos en la línea el licenciado Carlos Ramos Padilla, periodista, el conductor del noticiero de siete a nueve de la mañana en ABC Radio, también conductor en Canal 34 del programa de televisión Va En Serio, analista también político en Proyecto 40 y Televisión Educativa, pero él, además de todo esto, con amplia trayectoria en el periodismo, es presidente nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que como lo comentaba hace unos momentos a ustedes, encabezó este contingente de los académicos y que iniciaron su marcha desde el hemiciclo a Juárez el día de ayer en exigencia de la dignidad y derechos humanos de todos los ciudadanos, tanto de la República Mexicana como de muchos otros países que han sufrido los embates de Donald Trump. Tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado Carlos Ramos Padilla, el que nos haga favor de tomar la llamada. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sé que andas de viaje en carretera y aprecio infinitamente el que nos hayas dado estos minutos. Ayer fue convocada esta marcha, tres marchas inicialmente, una por México unido, Vibra México la otra y alto al secuestro de Isabel Miranda de Wallace. La convocatoria reunió a poco más de 20 mil personas. ¿Qué pasó? ¿Hubo apatía por parte de los ciudadanos? Bueno, mira, no podría responder a esto porque yo no sé qué son muchas o qué son pocas personas de acuerdo a quien lo califica o quien lo describe. A mí me pareció y estoy muy agradecido y muy emocionado con el número de personas que de manera voluntaria, de manera espontánea y con mucha gallardía se presentaron alrededor del ángel de la independencia y hayan sido convocados en el Auditorio Nacional o en el Hemiciclo a Juárez. Me parece que fue una convocatoria muy interesante, una comunidad muy apetecible y que dictó muchos mensajes, ¿no? Entre ellos el más positivo, el propósito primario de esta manifestación era la fuerza y la unidad por nuestro país. 20 mil personas no son pocas, Carlos Ramos Padilla. El hecho de que hayan acudido a este llamado que no tenía convocatoria política ni buscaba llevar agua para el molino de políticos, sino simplemente los ciudadanos manifestar lo que todos los mexicanos sentimos, la necesidad de unidad en nuestro México. ¿Se cumplieron los objetivos de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión? Sí, por supuesto. Mira, yo no pretendería menospreciar, no tendría ni siquiera el valor suficiente para hacer eso menospreciar a nadie de los que se haya presentado o haya querido ir y por alguna circunstancia no pudo, pero que desde su domicilio, oficina, automóvil, donde haya sido y haya escuchado el himno nacional a las dos de la tarde, que haya sumado esta convocatoria. Tú estás haciendo uso de un micrófono, eres una sola persona y tu voz vale mucho. Aquí estamos sumando, de acuerdo a cifras oficiales, que no nos constan pues, estamos sumando 20 mil, 20 mil voces que al unísono cantaron el himno nacional, que ese era el propósito. La presencia de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión es un hecho inédito o insólito, porque la primera vez que los periodistas acudimos no solamente a cubrir el evento, sino a aportar, a sumar, a tomar un posicionamiento muy claro de lo que piensan los periodistas en defensa de la nación. Como bien dices, en el momento en que se entonó el himno nacional, a eso de las dos de la tarde de ayer domingo, se enchinó el cuerpo de muchísimos de los que estuvimos ahí al sentir el fervor de nuestro himno y todo lo que representa. Dicen que muchas voces unidas en el unísono dieron una sola voz. ¿Qué sentimiento tuviste en ese momento, Carlos Ramos Padilla? Es muy impactante porque tuvimos la enorme oportunidad de estar en el basamento mismo de nuestro ángel de la independencia y desde esta parte superior poder ver a estas 20 mil personas que eran representativas solamente de una ciudad, de las muchas que hay en nuestro territorio. Se estima que por lo menos entre 14, algunos dicen, hasta 22 ciudades en todo el país al mismo tiempo hicieron exactamente lo mismo, cantar el himno nacional mexicano. Déjame decirte que es una profunda emoción porque, de hecho, si realmente quieres este país, si realmente comprendes sus principios, sus historias, sus valores, su cultura, toda vez que entonas el himno nacional sabes lo que esto representa. Y mira, algo que me impactó es el orden que hubo en la marcha y el respeto sobre todo. Vimos grupitos infiltrados, poco más de entre 50 o 60 personas divididas en pequeños grupos de entre cuatro, cinco o seis personas que a lo largo de toda la marcha pretendían reventarla. Sin embargo, los mismos participantes, al detectarlos, los invitaban a que se retiraran. Un grupo que de manera insistente venía persiguiendo con marca personal a Isabel Miranda de Hualgas, al final de cuentas logró hacer que se fuera, dado que se ponía en peligro su integridad física. Por lo demás, ¿cómo lo percibiste tú? Bueno, como bien lo indica, fue una marcha excepcionalmente pacífica, aunque algunos lo nieguen o intenten así mostrarlo, fue excepcionalmente organizada. Tan es así que dimos ejemplo de calidad, de calidez y de estatura, en el momento en que las 20 mil, las 10 mil, las 5 mil, las personas que hayan pasado en frente de la Embajada de los Estados Unidos, ninguna cometió ningún agravio, ningún insulto, ningún atentón, ninguna violentó. Por el contrario, pasaron al lado, en el carril contrario, al lado del inmueble, dirigiéndose fundamentalmente en busca de nuestro ángel de la independencia. No interesó absolutamente a nadie agredir a una embajada extranjera como desde allá, desde el otro lado de la frontera, si no han hecho con nosotros. Aquí vivo con siglas, sí se hablaba de defensa a nuestros migrantes, que era un punto esencial, un punto básico, que supieran los de allá, los nuestros que no están solos, que tienen una nación que les corresponde en todo lo que se pueda para auxiliarlos. Eso era lo que nos interesaba, y nos interesaba mandar un mensaje al mundo completo, porque ahora los mecanismos, la tecnología, la comunicación no los permite. Teníamos, queríamos mandar un mensaje de integridad, de dignidad, de unidad, de fortaleza y de valores, es muy importante. Sin lugar a dudas, esta marcha llamó mucha mi atención, dado que marcó unidad, respeto y solicitud de dignidad hacia los seres humanos. No tenía ningún afán de no estar, y mucho menos en contra del pueblo norteamericano, de los Estados Unidos de América y de su gobierno. Lo que se buscaba era la unidad. ¿Se logró esto, Carlos? Sí, por supuesto, y sobre todo, demostrar a nuestros compatriotas, que están no solamente en Estados Unidos, sino en distintas fronteras, en distintas geografías, que les mostró que son de los nuestros y están con nosotros. Mira, yo creo que muchos que no hemos tenido esa desfortuna de vivir lo que ellos, es decir, caminar miles de kilómetros, pasar hambre, tener un sueño, cruzar una frontera, ser maltratados en otro país, ser explotados. No hemos vivido eso, y aún así estamos con ellos, porque se necesita estar con ellos y que entiendan que estamos con ellos. Nuestros mexicanos que se van para allá, que muchos hacen el esfuerzo incluso por soportar y construir una economía que no es la suya, lo que se han hecho es todavía alimentarnos de sus recursos para que las remesas sean uno de los principales ejes con los que se mueve esta economía. Y eso no lo entendemos, y eso no es suficiente para demostrarles nuestra gratitud, nuestro cariño y nuestra unión. Creo que estamos confundidos. Como confundidos estaban estos grupos de reventadores que iban a gritarle a una mujer como Isabel Miranda, nos guste o no, una madre de familia que sufrió el asesinato de su hijo y todavía lo descuartizaron y lo desaparecieron. Y aún así, estos reventadores se le acercaban para gritarle a ella, traidora y asesina. Me parece que no podemos llegar a esos niveles y estos grupúsculos bien pagados, porque están bien definidos, estos grupúsculos lo único que estaban haciendo era darle la razón al señor Trump, demostrar un país destruido, dinantado, fracturado y con rencor, cosa que no es cierta. Y te voy a decir que en la marcha se demostró todo lo contrario, porque pese a esos grupos infiltrados que pretendían reventar la marcha, hubo unidad. Ojalá se hubieran dado cita muchos más mexicanos, pero muchas veces cuando en diferentes medios se corre la voz de que puede haber peligro, bueno, los ciudadanos prefieren no acudir. Veinte mil personas unidas en torno al ángel de la independencia, cantando a la unisono el himno nacional, hizo que se nos enchinara el cuerpo y sentir orgullo por nuestro México. Carlos Ramos Padilla, ¿qué le deja a la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión esta salida a las calles? Porque la historia de esta academia nunca había hecho presencia, dado que tienen los medios de comunicación, los micrófonos, las pantallas, las páginas de diferentes medios periodísticos, para hacer sentir y saber a toda la población la información de lo que acontece en nuestro México. El día de ayer hicieron presencia física. ¿Qué le deja a la academia? Muchísimas, muchísimas lecciones muy importantes. Mira, yo creo que aquí en mi primera instancia que le puso la piel chinita fue al ángel. Es válido, hay muchas expresiones que se dan a su alrededor, fundamentalmente por triunfos pírricos de la selección nacional, por cosas superficiales, pero en esta ocasión, como en pocas, pues salimos los mexicanos a hacernos dar nuestra independencia, a hacernos dar nuestro valor. Y déjame decirte que es un enorme orgullo, y lo puedo decir a voz abierta, que le encontraba a mis colegas, a los que decidieron nombrarme su representante, su presidente, verlos juntos, llevar una manta enorme que decía todos somos uno, que es una frase que nos ha sellado a nosotros como académicos, pero que el día de ayer me asombró porque un gran núcleo de personas que se acercaban a la academia, que leían la manta, empezaban a gritar todos somos uno, todos somos uno. Y eso es lo que debemos entender, este país entre todos podemos ser uno, y esto es lo que está dejando la academia. Estos son los enormes rasgos que un periodista puede tener, no solamente hablando en radio, no solamente escribiendo en presa, no solamente mostrando imágenes en televisión, armando criterios, formando opinión pública, sino que tenemos algo más en nuestra sangre, en el ADN, que es nuestra patria. Yo decía, en algunas ocasiones lo escuchaste tú muy bien, que fue a la toma de protesta de ustedes como miembros de la academia en el Palacio de la Minería. Yo decía que tenemos a México nuestro ADN, nuestra sangre, y lo que nos mueve es el corazón. 129 millones de mexicanos, una sola voz, es lo que se busca en esta marcha y que se sienta fuerte. Déjame decirte que el día de hoy, en ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, miles de latinos hicieron esto que llamaron el día de hoy, un día sin latinos. Más de 3 mil personas en Milwaukee hicieron presencia en réplica también a esta marcha que se inició el día de ayer. Esperamos tener tu opinión, Carlos Ramos Padilla, en las próximas semanas, en este espacio, para que nos platiques cómo va evolucionando esta marcha, o si nada más se queda ahí. No, sí, con mucho gusto, cuenta conmigo, como siempre. Yo estoy muy agradecido con ustedes que nos hablan en el espacio a la academia, pero déjame decirte que ya se están analizando ser más específicos en algunas partes de la declaratoria final de esta marcha, porque no es nada más caminar, cantar el hino y se acabó. Tienen que abrir foros de debate, tienen que abrir métodos de expresión en donde en concreto se pueda decir cuáles son los puntos que nos interesan, por qué salimos a las calles, para defender a nuestros migrantes, para defender nuestro derecho de réplica, para defender nuestra dignidad, para defender nuestra soberanía. Es decir, son muchos puntos que deben ser plenamente clarificados frente al resto del mundo en donde México muestra su estatura. Pues mira, ya que tocas el tema, te voy a decir que en muchas fotografías publicadas en muchos medios nacionales, se muestra un zócalo vacío, un ángel de la independencia ayer a las dos de la tarde vacío, haciendo eco contrario a lo que realmente sucedió. El hecho de que estés en este espacio nos da muestra de lo que efectivamente sucedió en el ángel y que la convocatoria a los ciudadanos tuvo efecto. Carlos Ramos Padilla, agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. No, al contrario, déjame nada más puntualizar el que también los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad. Tendríamos que estar hablando de un motivo de orgullo que fue intentar salir todos a la calle a buscar unidad y no derivar la nota, la principal de lo que ocurrió ayer, que fue una enorme manifestación, a decir, la señora Wallace fue investigada, hubo dos marchas, una fue de 200 y otra de 500, eso es lo de menos. No debemos de perder la vista. Y si hubo reventadores en las calles, también debemos de encontrar los reventadores en los medios de comunicación. Porque no se vale que en estos momentos, cuando necesitamos una unidad entre un hombre patológicamente enfermo, como es el señor Trump, estemos entre nosotros rasgándonos a puñetazos la poca dignidad que nos quieren arrancar al buen. México unido, todos somos unos. Carlos Ramos Padilla, te agradezco nuevamente tu participación y la información y comentarios que has hecho en este espacio. Las veces que sea necesario y quieran, estoy dispuesto. Todos somos uno. Gracias, Eduardo, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Carlos Ramos Padilla. Él es presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Un hombre, un periodista con una amplia trayectoria y probado en esto de avalar la información, volverla a avalar, confirmarla, reconfirmarla y darle información cierta a usted, a mí y a todo el mundo. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Gustavo Amadero anunció la rehabilitación y recuperación de Cuauhtepec, una de las zonas más marginadas de la demarcación y donde habitan más de 300.000 ciudadanos. El proyecto contempla la liberación de vialidades, reubicación del comercio en vía pública, así como la construcción de escuelas, hospitales y deportivos, para lo cual se invertirán casi 200 millones de pesos. La delegación Cuauhtémoc debe invertir al menos 80 millones de pesos anuales para atender el problema de los tiraderos a cielo abierto, informó el jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila. Explicó que en las 33 colonias de la demarcación al día se recogen de la calle 1.230 toneladas de basura sin separar, convirtiéndose este hecho en un riesgo de insalubridad para todos los habitantes de la delegación Cuauhtémoc. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, mandó a imprimir la cara del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en rollos de papel de baño para que la gente los utilice. Durante la inauguración de los baños públicos ubicados en Lago Garda, la jefa delegacional señaló que es una forma original de vengarse del magnate por sus comentarios xenofóbicos en contra de los mexicanos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric. Pídelo ya al 6274-7711.